No te quiero enamorarte Por un beso tuyo Yo voy desde aquí a tu mar Desde lejos tus ganas se notan No tan fácil que esta noche me quiten la ropa Te bailemos sin presión Sin ninguna obligación Tienes una hora y si me acaloras Entonces te doy mi dirección Puerta 4-7 Directo a mi boca Las llaves dependen De si me provocas Yo sé que tú quieres Una noche loca Ay, 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 ay Reza pa' ver si te toca Te toca Ey, hoy no voy a darte break Si tú quieres de este cake Ponte la pila Que tengo como cinco en fila Y si no pues thank you next No te hagas Que si me tocas Toca Esta noche no hay otra opción No te hagas, no te hagas Que si me tocas Toca Vengan a ti mi dirección Te bailemos sin presión Sin ninguna obligación Tienes una hora y si me acaloras Tienes una hora y si me acaloras Entonces te doy mi dirección Puerta 4-7 Directo a mi boca Las llaves dependen De si me provocas Yo sé que tú quieres Una noche loca Ay, 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 ay Reza pa' ver si te toca Te toca Te toca To, to, toca, así que to, 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 toca Desde lejos tus ganas se notan No tan fácil que esta noche me quiten la ropa Ven bailemos sin presión, sin ninguna obligación Tienes una hora y si me acalora Entonces te doy mi dirección Puerta 4-7, directo a mi boca Las llaves dependen de si me provocas Yo sé que tú quieres una noche loca Ay, 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 reza pa' ver si te toca Te toca Valeria, sí, sí, sí Te toca en la casa Un abrazo Te toca en la casa